El género de plataformas ha dado mucho de que hablar con el corto pero divertidísimo Bowser Fury, con el gran regreso de Crash Bandicoot 4, con el sobresaliente Ratchet & Clank y ahora con el dragón más conocido de esta industria, así es, el carismático Spyro. Ya que una tienda de ropa en línea llamada Wheel of Disque que se dedica a vender mercancía exclusiva de Activision, ahora ha estado promocionando que se viene nueva mercancía de Spyro. Esto podría sonarte a que no necesariamente tiene que venir un nuevo juego de Spyro solo porque está por salir nueva mercancía de este personaje, pero créeme que con lo siguiente que te voy a contar tendrá un poquito de sentido de que un nuevo Spyro podría estar en camino. Primero que nada la cuenta oficial de Wheel of Disque ha estado publicando pedazos de una imagen completa sobre uno de los tantos diseños que veremos en la ropa de Spyro, me he encargado de unir las únicas dos imágenes que existen por el momento y este es el resultado. Como podemos ver es un diseño muy similar a lo que vemos de Crash Bandicoot y no creo que esta imagen oculte alguna fecha de algún anuncio para un próximo juego de Spyro, más bien pienso que es uno de los tantos diseños que van a sacar y que detrás tendrá el nombre de Spyro y la fecha de cuando salió su primer juego que fue en 1998, ya que si vemos la mercancía de Crash Bandicoot, dice lo mismo pero con el año 1996 que fue cuando salió el primer juego de Crash Bandicoot. Si echamos un vistazo atrás sobre la mercancía de Crash Bandicoot, si se nos revelaba algunos detalles sobre lo que trataría su próximo juego que es It's About Time, ya que muchos de sus diseños eran ambientados en un mundo pirata, tal y como pasó en el juego final, pero bueno al final el juego no trató únicamente de piratas, sino que era una de las tantas dimensiones que íbamos a visitar. Es curioso que ahora mismo se vuelva a sacar nueva mercancía de Spyro, que es cuando más señas tenemos de que Spyro vuelva seguramente en el año 2022 y que quizá podamos ver un anuncio dentro de pocos meses o a finales de este año. Ya que se dice que Vinox estaría trabajando desde el año 2019 en el próximo juego de Spyro y que la inclusión de Spyro en Crash Bandicoot fue una forma de juguetear con el personaje en el cual iban a trabajar en los próximos años, no se sabe si algún skin de Spyro tenga alguna pista con el próximo juego, pero bueno eso es lo de menos. Mis palabras no son más que una opinión personal y no una información oficial, así que lo que yo diga tómalo como lo que es, mi más sincera y humilde opinión en la cual puedo acertar o también fallar. Por lo que yo pienso que Spyro tiene que tener un próximo juego sí o sí, ya que si Activision trajo su trilogía remasterizada de vuelta, es porque hay planes para traer de vuelta a Spyro. Ya sabemos que en Activision se apoyan mucho entre sus equipos de desarrollo y donde también se intercambian franquicias, hemos visto como ahora mismo Toy for Bob está apoyando al proyecto de Warzone al igual que Vinox. Obviamente no todo el equipo se centra en Warzone, sino que una parte del equipo ayuda al bebé con sentido de Activision que es Call of Duty. Como también hemos visto como Toy for Bob pasó de hacer la trilogía de Spyro remasterizada a encargarse del regreso de Crash Bandicoot con It's About Time, después de que Vicarious Vision y Vinox ya habían trabajado en otros juegos de Crash Bandicoot. Aquí abro un pequeño paréntesis para ver una curiosidad con el cambio del logo de Toy for Bob, ya que según el juego que desarrollan son los colores o el cambio en el diseño de su logo, y ahora que lo vemos con Warzone se ve un tanto triste esa escala de grises, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que se va a extrañar la Wumpa simulando la O, pero bueno, continuemos. Después del hablado anteriormente, esto nos da como resultado que el turno de hacer un nuevo juego de Spyro le tocaría a Vinox, a no sea que Vicarious Vision se hubiera estado encargando del proyecto, y al ser fusionados con Blizzard hayan dejado el proyecto a medias, aunque esto no se sabe del todo, ya que seguramente Vicarious Vision estuvo trabajando desde hace mucho tiempo en el remasterizado de Diablo 2, por lo que no hay otro estudio más que Vinox, el cual sería el encargado de traer de vuelta a Spyro con un nuevo juego, el cual según mis cálculos se anunciaría este año y saldría para el próximo año 2022, aunque bueno, mi probabilidad de fallar puede ser muy alta, como también muy baja. Yo estaría encantado que se anunciara este mismo año y así poder disfrutar de una nueva entrega de Spyro, pero viendo como Crash Bandicoot 4 ha tenido un nuevo relanzamiento en Switch y PC este mismo año, considero que Spyro no debería eclipsar al juego de Toy for Bob, y seguramente sea en el año 2022 cuando podamos poner nuestras manos al próximo juego de Spyro. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te hace ilusión un nuevo juego de Spyro? Cuéntame todo lo que pienses en la caja de comentarios, espero les ha gustado, un saludo y hasta la próxima.